Ahí está toda la información, pero hay mucho más de qué hablar y para ello me da mucho gusto darle la bienvenida aquí al estudio a Salvador Gómez Crespo, él es militante del partido Podemos, aquí en México. Salvador, muy buenas tardes. Muchas gracias Adriana, buenas tardes. Bueno, pues estábamos viendo si Mariano Rajoy va a lograr o no la investidura, estábamos viendo que el PP no lo logra, el PSOE no le va a dar sus votos, escenarios muy complicados. ¿Ustedes qué están previendo? ¿Sí llegará a lograr esta investidura como jefe de gobierno o de plano lo va a descartar? Pues al parecer, según las últimas noticias que se han tenido, parece ya que el secretario de organización del PSOE ha dicho que el PSOE va a votar en contra de la investidura de Mariano Rajoy. Esto impediría que Mariano Rajoy ya tuviera la mitad de los votos que se necesitan para poder ser presidente del gobierno. Entonces, en este caso yo creo que ya queda cerrada esa posibilidad. Y entonces, ¿qué posibilidades abriría para Podemos, por ejemplo? Mira, no se trata tanto de las posibilidades que abra para Podemos, sino de las posibilidades que abre para el país. La gente como yo, que estamos en torno a los 40 o 50 años, hemos vivido un bipartidismo insípido durante toda nuestra vida, desde la transición. Entonces, ahora lo que estamos viendo es que hay un escenario complejísimo en el cual cualquiera que negocie con otros probablemente va a hacer una traición a su electorado que han tenido en este momento. Entonces, ¿qué sucedería? El PSOE tampoco puede negociar con los independentistas vascos y catalanes. ¿Por qué no puede hacerlo? Porque en todo momento ha dicho que ellos están en contra de un referéndum y eso sería una traición a su electorado. Podría hacerlo con Podemos, pero no les da para la mayoría absoluta. Así que, bueno, vamos a ver escenarios que no se habían visto nunca en España tampoco. Nunca jamás. ¿Cómo te sientes tú? Vives en México, eres de Podemos. ¿Cómo te sientes de que estás viendo esto que está ocurriendo en tu país? Después de décadas de bipartidismo, Podemos, sus aliados, Izquierda Unida, rompen con esta traición. Pues tengo que decir que me siento muy feliz. Y de hecho, uno de los eslogans de Podemos era que había que sonreír. La gente empezaba a suicidarse porque les quitaban las casas y todo eso. Y de repente nos sentimos felices. No hemos ganado, porque hay que decirlo, no se ha ganado, pero se ha plantado cara. Y lo más importante de todo es que el electorado, el pueblo, ha votado algo que estaba de alguna manera en contra de lo que de alguna manera querían llevar los medios de comunicación a que sucediera. ¿Qué era? ¿Qué es el año? Los medios de comunicación estaban apostando por un partido que es Ciudadanos, que fue, a mi modo de ver, la gran decepción porque se quedó muy atrás en lo que pretendían, que era probablemente llegar a tener una mayoría absoluta junto con el PP, aunque lo negaban porque, claro, lógicamente era impopular el hacerlo. Entonces, de alguna manera, se ha bombardeado a Podemos de una manera tremenda. Cuando mis padres eran niños, los rusos tenían guernos y rabo y ahora son los venezolanos. Ellos están en Venezuela y nadie tiene guernos ni rabo, es gente que piensa de muchas maneras, hay muchos errores, es un gobierno... Pero no es algo tan condenable ni nada por el estilo. Y aparte, Podemos no tenía ninguna intención de llevar el escenario de Venezuela. O sea, Osama Bin Laden trabajó con la CIA, nadie está acusando a Osama Bin Laden de ser pro-estadounidense. Se centró mucha la tensión en Pablo Iglesias en la relación con Hugo Chávez, ¿no? Sí, porque en algún momento tuvieron en su pasado alguna asesoría con el gobierno y demás, pero no era algo más allá de lo que era el trabajo de profesores de políticas, de gente que podía dar ideas y establecer, de alguna manera, normas para generar una constitución allá. Pero no quiere decir esto que estuvieran ni mucho menos metidos en su gobierno. Ahora, ¿qué esperanzas te da a ti, entonces, como ciudadano español, con un escenario como el que está viviendo ahí en España? A mí me da la esperanza del cambio. Yo salí hace 12 años, un poquito antes de que la crisis estallara rudamente, y, de alguna manera, al llegar a Latinoamérica me sentí un poco avergonzado de ser español, porque se estaba mezclando mucho el momento de dinero con xenofobia, o sea, había una España muy dividida entre izquierda y derecha, que, de hecho, todavía la hay. Pero es una España en la que ahora este partido Podemos ha logrado un madrileño y una catalana ir de la mano, hacer una campaña y que la gente les vote, y sacar la mayoría en Cataluña y en el País Vasco, cuando es un madrileño el que está llevando las riendas del partido. Entonces, esto a mí me da felicidad, porque durante muchos años los gobiernos han querido que hubiera enfrentamientos entre las regiones, y lo que está demostrando la gente joven es que lo que queremos es estar unidos, escucharnos, y llevar a cabo una política que nos deje vivir tranquilamente, sin enemigos. Hay muchas lecciones políticas que deja la campaña de Podemos. ¿Qué otras nos podrías comentar? Las están estudiando analistas de todo el mundo, una campaña hecha por Ciudadanos, desde las redes. ¿Qué cosas nos podrías destacar, por ejemplo? Son reflexiones, como está muy de moda ahora hacer. No puedes olvidar al pueblo cuando estás en el poder. ¿Cuál es el problema? Los políticos, los jueces y el poder económico van unidos, y eso no puede ser. Eso es algo que toda constitución defiende que no sea así. Pero al final se ha hecho tan poderoso el poder económico que de alguna manera todo está vinculado, y esos poderes hay que separarlos. ¿Por qué? Porque al final de quien se olvida es del ciudadano. Entonces el ciudadano, como ha pasado ya en muchos países, cuando llega la revolución, cuando ya no te dejan respirar, cuando ya tus hijos se tienen que ir al extranjero, como muchos de mis compañeros han venido aquí a trabajar, gente muy preparada que se está yendo a la famosa fuga de cerebros de la que se habla. ¿Qué puedo pensar yo de todo esto? Que España está cambiando. Y después de haberme sonrojado en México por ser español, por sentir lo que España representaba, ahora me estoy dando cuenta que España está mirando un poco hacia un futuro realmente progresista. ¿Vas a regresar a tu país? Yo llevo aquí ya 12 años, yo ya he generado una vida aquí. Sería difícil, pero no lo descarto. Y yo tengo una hija de 12 años que probablemente en algún momento quiera volver a España y me gustaría que tuviera una patria, porque ella tiene doble nacionalidad al igual que yo, me gustaría que tuviera otra patria y un país decente y bonito, al que si se quiere ir y quiere dejar México, que me dolería mucho, pues pueda irse. En un momento dado habían perdido la esperanza de eso, ¿no? Con lo que mencionaba, los desahucios, de repente se empezó a hablar de España de que no había empleo, que los profesionistas tenían que estar dedicándose a ser obreros, a taxistas, etcétera. Evidentemente era una espiral, era una espiral que yo no veía al final. Y sin embargo ahora, no es que vea al final, pero veo que empieza a haber un cambio y que puede suceder algo nuevo. Ahora, ¿qué va a pasar con Podemos? Ustedes están aquí en México, tienen círculos de estudio, ¿qué pasa con ustedes como organización? Bueno, en México, igual que en otros países donde ya hay muchos inmigrantes españoles, lo que se han hecho los círculos es para no perder la ilusión una vez que te vas del país, porque parece que te vas del país y ya te fuiste para siempre. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido que nos ha dolido mucho? El gobierno ha burocratizado el voto. Cuando antes, durante más de 20 años no importaba eso, ahora de repente han hecho un sistema burocrático complejísimo con el cual, por ejemplo, yo me quedé sin votar por un error de que no estaba en el censo. Tienes que ir, rogar el voto, que rogar un derecho es la cosa más vergonzosa del mundo. ¿Cómo pueden decir que ruegue es uno de los principales derechos de la Constitución? Nos han quitado muchos. Es la cifra que nos daban, ¿no? Solo 5% de los españoles en el exterior votan. Han votado un 5% de los españoles en el exterior y eso que dejaron las urnas abiertas dos días más tomando una decisión, ellos unilateral, yo creo que porque les dio vergüenza que probablemente había votado un 3%, cuando habitualmente, pues yo me imagino que el voto debe estar alrededor del 15-20% en el exterior. ¿Qué hubiera pasado si hubieran votado todos los demás? ¿Tienen algún escenario, unas previsión? Pues, mira, el voto en el exterior es minoritario, no es lo más grande y también hay gente que votaría al PP y al PSOE. O sea, eso ya no es a lo mejor tanto una lucha de Podemos, que sí la estamos de alguna manera abanderando, pero es una lucha de Podemos pro de los derechos de los españoles, no solamente de nuestros derechos. Del derecho a votar. Ya vamos terminando. ¿Qué nos dejarías ya nada más por último respecto al plan, al proyecto de Podemos en España? ¿Crees que se logre el sueño, por ejemplo, de Cataluña, ahora que nos mencionabas, la unión de iglesias con la alcaldesa de Barcelona, ¿crees que se pueda lograr ese sueño que por muchísimos años han acariciado a los catalanes? Mira, el sueño de los catalanes en realidad no es el independentismo, por lo menos de la mayoría, yo creo, de los catalanes. Yo a veces siendo de Madrid les he dicho a los amigos catalanes, me da lástima no poder yo ser nacionalista, porque me da vergüenza España por cómo está funcionando. Los catalanes quieren a lo mejor formar parte de una España que les dé oportunidad de ser lo que son. Es un país con muchas nacionalidades y es un país que tiene que estar abierto a escuchar a todos y a que todos podamos convivir en paz. Pues ahí está entonces. Salvador Gómez, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, Adriana. Mucho gusto, que estés bien. Y bueno, pues ahí está enhorabuena lo que está pasando allá con Podemos en España. Yo también le agradezco mucho.